La princesa de este cuento se parece a mi mundo Esa luz de una roja, nace el bello romero Cantando, 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 cantando La princesa de este cuento se parece a mi mundo Cantando, 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 cantando La princesa de este cuento se parece a mi mundo Cantando, 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 cantando Todo esto se ha visto, si te dan a un corazón Debo que en el buque En la princesa de este cuento se parece a mi mundo He quitado tu alma a tu lugar, un ángel tu piel se llora en tu lugar. Me ha quitado tu familia, y alabando mi tribunal. Me ha quitado tu alma a tu lugar, y me ha quitado tu alma a tu lugar. Hoy día 646, hoy va a suceder, hoy va a aparecer. La regla son, y los dos, 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 y los dos. Hoy lo que sí, hoy yo me salgo, es lo bueno, super bien. La regla son, y los dos, 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 y los dos. La regla son, y los dos, 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 y los dos. La regla son, y los dos, 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 y los dos. La regla son, y los dos, y los dos, y los dos. Hoy día, hoy día, hoy día, seis, cuatro, seis días, diecisiete mil, cuatrocientos, veintitrés. La regla son, y los dos, 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 y los dos. Aplausos